Hoy en día lo que llamamos grieta, que no, insisto, no acuerdo con ese término, está presente particularmente en las redes sociales, ¿no? Donde hay un odio visceral que se expresa, muy, en general, muy poco informado, muy atento a cualquier signo que le convenga a su discurso. Entonces sale una foto de cualquier cosa y ya queda retuiteada como cierta y se arma todo un despelote de discusiones con muy poca seriedad, donde no hay fundamentos, donde hay odios ancestrales o personales, vayas a ver, puestos de manifiesto, y el producto de eso es nada, no queda nada, o sea, políticamente eso no queda nada, creo que es una especie de riña de gallo donde los dos salen lastimados y nadie sale favorecido.